Pero vamos a tener ahora desde Venezuela, vamos a conversar con Javier Monaga. Javier Monaga es un activista comunitario, pero a la vez de activista comunitario es abogado internacional, o sea, trabaja directamente sobre la ley internacional, de lo que le permite a la gente determinar cuándo un país es invadido por otro, cuándo se viola la soberanía, las leyes internacionales. Así que vamos a conversar con Javier, que lo tenemos en línea. Javier, ¿cómo está? Bien, buenas noches, María Luisa, mucho gusto, un placer escuchar su voz a la orden. Gracias, gracias. Sí, decía que queremos conversar contigo sobre una situación que se está dando en Siria. En nosotros nos sorprende, en cierta manera, que Siria amanezca llena de bombas por todos sus rincones. Y no vimos ningún tipo de acuerdo en las Naciones Unidas, ni nada, para que esto se diera, sino que esto prácticamente se ha dado fuera de control. Ahorita teníamos una noticia que decía todo lo que está pasando en Siria. Quiero que tú nos expliques conciso sobre qué es realmente lo que está pasando allí. Bueno, lo que existe ahorita, con respecto no solamente a Siria, sino al Medio Oriente, es un juego de intereses sobre una minoría que pretende imponerse como dueño del mundo y una mayoría que se resiste. Cuando hablemos del problema de Siria, actualmente tenemos que hablar del EI, o sea, esa entelequia creada, generada, alimentada, fomentada y armada por Estados Unidos, de Norteamérica y por Europa. Es simple y llanamente un grupo mercenario que ha sido financiado, preparado, armado y entrenado por ellos y entre los cuales también otros países se encuentra Turquía, Emiratos Árabes, Catar y otras regiones de los países del Medio Oriente. El objetivo es simple y llanamente diluir, destruir, crear una balkanización del Medio Oriente para que Israel pueda seguir avanzando, robando, masacrando y ocupando espacio en el Medio Oriente y convertirse en un segundo Estados Unidos en la región del Medio Oriente. No olvidemos que las decisiones políticas, militares y económicas en Estados Unidos las decide el poder económico que Israel, es decir, que los judíos sionistas ocupan en ese país. Ellos son dueños de bancos, dueños de las grandes empresas fabricantes de armas, son dueños de los, es más, inclusive ellos son dueños de la Reserva Federal Norteamericana, que es como decir, el banco central de otros países. Al final es un juego de intereses en el cual tenemos que darle gracias a la naturaleza, tenemos que darle gracias a la vida, tenemos que darle gracias al valor del presidente de Siria que no se ha rendido y ha mantenido la lucha. Yo no estoy hablando de parcialización política, estoy hablando de valores de hombres que lograron organizar a su pueblo para defenderlo y están ahorita al frente de su pueblo defendiendo su soberanía. Como lamentablemente no lo pudo hacer, no porque no quiso, sino porque la fuerza que lo atacó fue mayor con el caso de Saddam Hussein, de, perdón, de... ¿De Gaddafi? De Muhammad Gaddafi en Siria y que lamentablemente lograron reventar las 12, 13 tribus que conforman y entonces hoy en día, ustedes están viendo el panorama dantesco triste de la nación que fue más poderosa en África, la nación más humana, la nación más progresista en África, hoy en día es la nación más paupérrima, más destruida y que donde existen bandas armadas peleando por un pedazo de terreno y Estados Unidos dueño de los pozos petroleros de esa nación. Lo de Siria quieren hacer igual. Ya Israel se posesionó de los altos del Golán, que siempre han sido posesión siria, son posesión siria y seguirán siendo reconocidos como territorios sirios. Pero, ojo, quiero aclarar algo, porque yo veo que hay mucha confusión a nivel mundial con respecto a lo que es sionismo y a lo que es judío. Judío es una cosa, sionismo es otra cosa. No todos los judíos son sionistas y no todos los sionistas son judíos. A veces yo veo muchos compañeros que atacan y dicen cosas contra los judíos generalizando, olvidándose de que hay gente dentro de la propia religión judía que tienen un partido comunista, que tienen un partido socialista y que son gente desde Israel que salieron a pelear, fueron reprimidos luchando contra esa invasión, contra ese crimen, contra ese genocidio, contra ese infanticidio global que cometió el sionismo israelí contra el pueblo palestino. Volviendo al tema, quiero decir simple y llanamente que Siria es el zapato en la piedra del expansionismo sion judío dentro del Medio Oriente. ¿Por qué? Acuérdense que ahí existe la base de Tartus. Tartus es la base donde Rusia tiene su flota para la región del Medio Oriente, pero Rusia no es un país invasor, ni un país imperialista. Ese es un acuerdo de asistencia mutua entre Rusia y Siria. Pasa lo siguiente, para terminar, para darle chance que ustedes me hagan la pregunta, que como el occidente, cuando digo occidente, yo enmarco dentro de todo eso a Estados Unidos y a los gobiernos europeos, pretendieron con la jugada que hicieron aquí en Venezuela, tenemos conocimiento en Venezuela, y lo hicieron antes en Chile, de generar infiltrados paramilitares en Ucrania, y se les dio su jugada, cuando Poroshenko logra, después de unas elecciones amañadas, cuando destituyeron al propio presidente legítimo de Ucrania, y entonces la población de Crimea, es decir, estamos hablando de la base donde están actualmente, la base del Mar Negro, rusa, que la tenía alquilada como un territorio ucraniano, pero siendo posesión rusa por alquiler más la historia, porque tenemos siempre que tener pues visión, tenemos que tener también revisión de la historia para tener conciencia y conocimiento de las cosas tan como son. Crimea siempre ha sido territorio ruso, desde toda la historia del mundo, y entonces cuando hubo la disolución de la Unión Soviética, cuando el presidente Mijay Gorbachev, desgraciadamente traicionó a la Unión de República Socialista, entonces hizo un acuerdo con el gobierno, recordemos que Gorbachev era de Georgia, georgiano, y entonces trató en la disolución de la Unión Soviética de debilitar a Rusia, teniendo conciencia y conocimiento de que Crimea es, y fue, y ha sido, desde los tiempos imperiales, territorio ruso. Entonces, a los Estados Unidos, a Europa, no les gustó la jugada que hizo, no la jugada, sino la decisión que tomó Rusia, de asumir la decisión que hizo el propio pueblo de Crimea, de votar, de elegir libre y democráticamente, en un proceso democrático, por decidir la anexión de Crimea a Rusia, por volver a su cause, por volver a ser parte del territorio que siempre han sido. De ahí en adelante ha venido toda esa expansión guerrerista, en donde ya los Estados Unidos, como no pudieron, no pudieron, no tuvieron como, pese a todo el financiamiento, al EIR, al Nurra, a todos esos grupos terroristas que están ahorita actuando en Siria, pero que el ejército sirio, el gobierno sirio, ha logrado vencer, entonces ahora, ellos quieren asumir sobretexto, sobretexto, del avance del EIR, en Irak, entonces, justificar una acción militar directamente dentro de Siria, porque si ellos están ocupando territorios kurdos, si están ocupando territorios iraquíes, ¿por qué quieren bombardear directamente a Siria? Pregunto yo. ¿Por qué bombardean los pozos petroleros de Siria? ¿Por qué bombardean es a la población civil Siria? ¿Por qué no bombardean directamente a los depósitos y a las armas que están ahí por parte de los mercenarios que Estados Unidos y Europa armaron, entrenaron y mantienen y les suministraron las armas ultramodernas que tienen ahorita? Entonces yo le digo a la humanidad, le digo a los amigos que están oyendo a ustedes el programa, que por favor recapaciten un poquito, y pongan interés en ver a quién le conviene realmente que el Medio Oriente se atomice y se cree la balkanización. ¿Ustedes se acuerdan de lo que era el estado yugoslavo? Lo que era yugoslavo, yugoslavia cuando yo, si prostito, una sola nación poderosa, generadora, desarrollada, científica y tecnológicamente, hoy en día es un grupo de paisitos divididos, sectarizados, y donde Estados Unidos tiene bases militares. Sí. Entonces, por favor, recapaciten, discúlpeme si me extendí, quiero escuchar. No, 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 está bien. ¿Estamos entendiendo? Sí, estamos, sí. Lo que yo quiero, déjame agarrar algo antes de tú entrar, Aníbal. Es que, entonces, sacando como conclusión aquella vez que en el 9-11, ese 9-11 que ha cambiado la vida norteamericana, y que justamente pasó en este mes, y que creó una propaganda tan fuerte y arrastró tanta gente a favor de Estados Unidos para que hiciera la intervención en Irak. Entonces, el hecho de todos estos videos que están saliendo de asesinato a sangre fría, de reporteros norteamericanos, europeos y demás, sería una especie de continuación de esa misma política, ya que Estados Unidos y los aliados tienen tanto poder a nivel comunicacional, a nivel de los grandes medios de comunicación, para poner a la gente como están ahora en el pueblo, porque la gente dice, bueno, tenemos miedo de que Levante llegue a Santo Domingo, ya me fui a Santo Domingo, que llegue a Estados Unidos y comience a matar gente, entonces hay que hacer algo. Y también Europa veía a la gente en la calle diciendo lo mismo. O sea, ese cambio que le han creado en la mentalidad de la gente que no quiere guerra, y que estamos, por cierto, en la Semana de la Paz, ¿todo eso tiene que ver con ese mismo engranaje para lograr ahora que la gente se sienta que Estados Unidos es el héroe y los aliados, porque está yendo a matar gente para Siria sin ningún tipo de autorización por nadie? Bueno, fíjense lo siguiente. Desde el Golfo de Tonkin, desde el caso del barco Maine, voy a refrescar, el barco Maine fue cuando Estados Unidos se autoatacó en un puerto de La Habana para justificar la guerra contra España, una guerra que le dio la posesión a ellos de Filipinas y de Puerto Rico, no la posesión, el colonialismo, la división. Y lo que pasó en Tonkin, que fue la justificación que Estados Unidos, cuando también se autoatentó, que fue una farsa comprobada hoy por la historia, justificó la intervención en la guerra contra Vietnam, después que se derrotó el Imperio Inglés y el Imperio Francés. Nosotros estamos hablando de un imperio que se basa en la mentira, en el engaño, en la traición, y en toda una serie de elementos que lo generan a partir del dominio de la capacidad mediática que tienen de proyección en el mundo. Recordemos que Estados Unidos utiliza el cine, la televisión, los programas, todo, inclusive hasta los medios de difusión de propagandas comerciales, utiliza la mentira como medio de galopar para ellos proyectarse como lo bueno y poner al mundo como los malos. Estados Unidos tuvo a los rusos como enemigos, después que desapareció la Unión Soviética y los rusos, ellos buscaron a los árabes, después buscaron a los negros, ahorita somos los afrodescendientes, ahorita somos los hispanos sus enemigos. Ahora es el EIR, el terrorismo de los musulmanes. Esta es una guerra simple y llanamente buscada para proyectar un poder económico que está viendo que el mundo está cambiando de conciencia, que ya la gente no cree en sus mentiras, y que ellos justifican otras motivaciones para ir a la guerra contra cualquier país del mundo simplemente para imponer el poder de los grandes monopolios económicos internacionales que son al final quienes tienen el poder en Estados Unidos, en Europa y en cualquier parte del mundo. Por eso se habla del grupo Bilderberg, por eso se habla de una mafia muy pequeña, de grandes poderosos, que son los que cometen los genocidios, que son los que controlan el Tribunal Penal Internacional, que son los que controlan la Corte Internacional de Justicia, que son los que controlan a la Organización Nacional de Naciones Unidas, que son los que controlan a la Organización de Estados Americanos y que son los que tienen al final el poder decisorio sobre cualquier cosa en el mundo. Estados Unidos ha invadido países y justificado y ha masacrado presos, ha masacrado gente, ha masacrado gente. Veamos a Guantánamo, donde la tortura fue justificada, ¿por qué Estados Unidos no ha sido condenada por ninguna organización internacional? Las cárceles internacionales que tiene la CIA, inclusive que ha utilizado aviones para hacer vuelos, para tener gente entre los aviones, torturarlos y masacrarlos, ¿por qué no ha habido ninguna sanción contra Estados Unidos cuando han sido comprobados, cuando han salido fotos, cuando han salido sus propios soldados violando gente, mujeres, hombres, niños? Y esas fotos están en el Facebook, están en el Twitter, están en cualquier medio de comunicación internacional, en los cuales... ¿Y por qué ahí no ha habido sanción? ¿Y por qué contra Gaddafi, con una mentira, montada, manejada y difundida por los medios norteamericanos y europeos cómplices se invadió a Libia, se masacró a ese pueblo, se asesinó a su presidente y nadie dijo nada? ¿Por qué nadie voltea a mirar ahorita hacia Libia y dice y habla del crimen, del genocidio, del infanticidio, del femicidio que está sucediendo allí? Sí. Leonardo, usted tiene una pregunta. Sí. Javier, bueno, venía, no sé si he hablado de eso, porque venía en el carro, venía oyendo la entrevista cuando la empezó. No voy a negar que se me pegó la sábana un poco. Pero, quiero que me haga una relación así rápidamente de cómo se ha dimensionado este grupo Easy y otros grupos que están surgiendo últimamente. Los Easy son 10, 15, 20, 100, 100 mil, 50 mil, no sé cuánto. Pero el asunto es que tuvieron que juntarse 40 países, entre ellos los más potentes del mundo en término militar y económico también y el más potente de todos Estados Unidos para combatir este grupito que ponía en jaque al mundo, al mundo entero. Entonces tenía que salir un grupo salvador. Eso se engloba dentro de lo que tú dices, preparar una expectativa y la conciencia de la gente para aceptar, incluso para pedir la intervención de estos grupos, de la intervención de estos países, sobre todo de Estados Unidos. Bueno, yo primero que nada quiero remitirlo a ustedes a una farsa, a una farsa mundial que se manejó, que era el H1N1. ¿Recuerdan esa farsa? Sí, sí, sí. Una epidemia mundial H1N1 que iba a acabar con el mundo y la medicina salía de dónde? De la empresa Halliburton, dueña de quién? De Dick Cheney. ¿Quién era Dick Cheney? Vicepresidente de Estados Unidos. Señores, todo es una trampa mediática montada para engañar. Eso que está pasando ahorita con el ébola, esos son virus creados, generados, yo he escrito mucho sobre eso. Los laboratorios de las empresas farmacéuticas norteamericanas que son judías, sionistas, no judías, judías, sionistas, son las que crean las enfermedades, riegan, ahora con los drones es peor porque ellos pueden volar a alturas atmosféricas y no pueden ser detectados. Desde ahí generan sus cepas y entonces vienen las enfermedades. Nosotros no podemos caer, nosotros estamos luchando contra un enemigo que es muy pequeño pero que tiene mucho poder, poder de engaño. Y en la medida que nosotros hacemos conciencia de que todo lo que suceda en el mundo hoy por hoy es culpa de un grupo minoritario que pretende hacer dinero a costa de la salud, la vida, la vivienda, todo, hasta el agua está siendo atacada ahorita. pero ¿por parte de quién? Por parte de lo mismo. Ustedes no ven lo que está pasando con las empresas mineras canadienses, las empresas mineras norteamericanas en Perú, en Bolivia, no, menos mal que Bolivia se está liberando de eso. En los países que todavía... En Dominicana. ¿En Dominicana también? En Dominicana también. En esas empresas, esas empresas no están allí, no es porque ellos, por casualidad, es que los gobiernos que fueron electos para salvar al pueblo están vendiendo a sus pueblos. Por eso es que odian a Chávez, por eso es que odian a Fidel, por eso es que odian a Rafael Correa, por eso es que no quisieron a Kirchner, por eso es que mataron, asesinaron a Salvador Allende, es un problema de principios morales y éticos. Ok. Bueno, la última pregunta que te vamos a hacer porque es una preocupación que tenemos porque ahora ya se vio y se ha visto de una diferente forma cómo esta gente maneja la situación y Venezuela ha estado en la lupa y sigue en la lupa, bueno, vimos la declaración que hizo el secretario de la OEA que se va, pero dejó su semillita ahí puesta y todo lo demás. Ellos recientemente han estado hablando de que en Venezuela hay una célula del grupo Levante. ¿Eso no sería una forma de que mañana amanezca Venezuela bombardeada por los Estados Unidos porque está la célula y ellos van a matar a esa gente que están para allá? Ustedes recuerden que aquí se habló de que Irán había instalado instalaciones atómicas en Venezuela que Chávez, gracias a ello porque la inteligencia de Chávez logró reventar y volar eso cuando decían bueno, hay bicicletas atómicas, hay una serie de cosas, ese es el mismo juego, pero no hay que desestimar la intención. Ellos están jugando con la mente de un pueblo, con la mente de una opinión mundial para engañarla, para confundirla, para a partir de ahí conseguir la justificación para atacar. Por eso que en Venezuela nos estamos preparando porque a la hora de cualquier acción de cualquier país del mundo que pretende aquí no va a pelear contra un ejército ni va a pelear contra un gobierno, va a pelear contra un pueblo. Recordemos el ejército de los pueblos combatiendo, recordemos el ejército de Vietnam, recordemos el ejército cubano, glorioso y magnífico cubano. Entonces, lo que está simple y llanamente es parte de la misma estrategia global de dominación, de sometimiento y de utilización. Venezuela, hoy por hoy, es la primera potencia, es el país con las mayores reservas petroleras del mundo. Los Estados Unidos, Norteamérica, Europa y otros países pretendieron que en el 2010 la energía petrolera ya dejaría de ser usada porque ellos contaban con que iban a desarrollar una fuente de energía alterna. Resulta que no le salió la cosa como es o si existe el propio comercio se los ha impedido que lo saquen al aire entonces ellos tienen que seguir siendo esclavos de la energía fósil petrolera y Venezuela es la mayor fuente. Ellos están ahorita acosando a Rusia, acosando a China, acosando a Irán, vean ustedes los movimientos militares, vean las masas militares que existen en el Medio Oriente, en el Mar Negro, en el Mar Capio, en el Canal de Suez, vean todos los conflictos que están pasando y todo apunta con que esa minoría, porque no es el pueblo, esa minoría que controla el poder en Estados Unidos están tratando de rodear a esos países porque ellos están dispuestos a llegar a la guerra, ellos creen que sus refugios atómicos, que sus refugios que tienen preparados para salvarse 40, 50 mil familias de delincuentes, mafiosos, ricos, enfermos mentales que ven en el dinero la salvación de su propia vida cuando desprecian la cualidad y calidad humana, entonces, esos sinvergüenzas están pretendiendo ahorita hacer una guerra contra Rusia y contra China y contra Irán, ellos saben que una guerra contra Rusia significaría el fin de la vida como la conocemos en el planeta, Rusia solo tiene la capacidad para acabar con este planeta no una, sino 10 veces, Estados Unidos tiene capacidad para acabar con la vida en este planeta 20 veces, Irán no tiene armas atómicas pero tiene suficiente poder militar como para neutralizar y eliminar cualquiera de las fuerzas militares que pueda tener Estados Unidos en el Golfo Férsico, hablemos de China, China hoy por hoy es la primera potencia económica mundial, Estados Unidos es el primer deudor económico desde China, le debe, entonces, ¿cómo vamos nosotros a pensar que los Estados Unidos pretendan a venir a imponernos condiciones de vida y mantener un ritmo de vida en el derroche cuando las riquezas del planeta se están agotando, cuando la naturaleza está agotada, cuando las aguas están siendo maltratadas, vejadas y ofendidas, inclusive, donde el aire mismo está siendo atacado malintencionalmente porque algunos bandidos creen que ellos pueden procesar el aire y vendértelo después. El problema de nosotros, para terminar, es un problema moral de conciencia y de salud mental. el poder dominante en Estados Unidos, que es el mismo poder que domina en Israel, que es el mismo poder que domina en Europa, no estoy hablando del pueblo, estoy hablando de los poderes, están pretendiendo ser dueños del mundo, pero no están contando con que el ser humano de por sí es un ser rebelde, con conciencia o sin conciencia, pero el ser humano es un animal rebelde y que puede ceder hasta ciertos límites y que algunos podrán tal vez entregarse, pero la mayoría no. El ser humano siempre logrará la victoria sobre el mal. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por el tiempo que nos has dado y vamos a seguir analizando lo que está pasando y mirando desde allí. Así que, ahora, muchas gracias y será hasta la próxima. Bueno, yo le doy la gracia a ustedes, saludo a todos los compañeros, les agradezco estos pocos minutos que me dieron, yo les digo, por favor, recapaciten, piensen, nosotros en América Latina no somos enemigos del pueblo norteamericano, somos enemigos del poder dominante en Estados Unidos, el mismo que esclaviza a Puerto Rico, que esclaviza a muchas naciones, pero que son una minoría de vagabundos, sinvergüenzas, ladrones, chulos, explotadores, mediocres, enfermos, fundamentales, pero que no respetan la condición humana como tal. Buenas noches y discuten la molestia. Gracias, el presidente Maduro habló de eso bastante aquí. Bueno, ahora nos vamos a un corte.